La producción del 48% de la sal de la canasta básica nacional y los procesos industriales se producen en la salinera Guantánamo, la más grande del país, donde se asumen además otros compromisos. En toneladas nosotros debemos hacer en el año alrededor de unas 17.000 toneladas de bolsillos y logramos cumplir el plan 2020. Y en los dos primeros meses de este año, el 7 de febrero, también estamos cumpliendo el plan. Además de eso también, la salina ha estado aportando un nivel importante de sal para la electroquímica de esa agua, que es donde se produce el cloro de este país, para precisamente combatir la pandemia del COVID. También nosotros asumimos planes de producciones para la importación del mintur y la sal que se utiliza para sal hemodiales. A la demanda de la sal nacional, una de las mayores deficiencias radica en la transportación del producto almacenado, situación que se resuelve con estrategias de la estación de carga provincial. Hemos decidido que la parte de caimanera que tiene transporte automotor pueda realizar los recorridos que hacía anteriormente vacío, ahora hacerlo cargado, si extraemos precisamente la sal desde este territorio y hasta el municipio de Guantánamo, los almacenes específicamente de la EMPA. Con 134 años de funcionamiento, se acomete una reparación de la parte civil y una renovación en la estructura para mejorar las condiciones de trabajo. A pesar de la COVID-19 en la unidad de base, se aprovechan los 9 millones de metros cuadrados que abarca la fábrica para garantizar la demanda poblacional e institucional. Desde Guantánamo, Sandor Corbeira y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.